¡Suscríbete al canal! ¡Es un honor luchar con Obrador! Hemos estado repartiendo las propuestas, son 43 propuestas para Azcapotzalco y quiero someterlas a votación ante esta asamblea. Las propuestas son, primero, combatir la inseguridad. Segundo, limpiar de corrupción Azcapotzalco. Tercero, frenar la construcción de edificios que nos quitan el agua. Cuarto, atender la solución al problema del agua cosechando agua de lluvia de techos. Cinco, atacar el grave problema vial que provocan en muchas zonas los trailers. Seis, espacios y alternativas para los jóvenes, promover capacitación y empleos y el ingreso a la educación superior. Porque queremos un gobierno popular y verdadera democracia, propongo siete, que en las colonias los vecinos decidan sus prioridades y controlen el trabajo de la delegación. Nueve, bajar los salarios de los altos funcionarios de la delegación. Por mi parte, yo me comprometo a bajar mi salario un 50%. Diez, los funcionarios rendiremos cuentas ante la gente. Once, vamos a informar con transparencia de toda la actividad del gobierno. Doce, administración eficiente, honesta y responsable. Trece, promover que el gobierno del Distrito Federal consulte a la población sobre sus planes y proyectos y que no imponga medidas en contra de la voluntad mayoritaria. Porque queremos que todo el presupuesto se dedique a buenos servicios. Catorce, limpiar a escaposalto de basura y de tiraderos al aire libre. Cinco, quince, mejorar el alumbrado público. Dieciséis, atender con eficacia el problema de encharcamientos en época de lluvias. Diecisiete, mantenimiento de unidades habitacionales. Dieciocho, organizar en cada colonia lugares de atención, gestiones y quejas para que no tengan que ir hasta la delegación. Los jóvenes, los niños, mujeres y adultos mayores serán nuestra prioridad. Diecinueve, ampliar espacios deportivos para los jóvenes. Veinte, apoyo a las mujeres contra la violencia y por espacios de capacitación y empleo. Veintiuno, apertura de comedores populares y un programa de abasto popular. Veintidós, fomentar espacios adecuados, cursos y talleres en toda la delegación. Veintitrés, apoyo a los adultos mayores para que cobren su pensión puntualmente ante el gobierno del Distrito Federal. Veinticuatro, impulsar un trabajo de apoyo a la niñez. Veinticinco, espacios comunitarios en las colonias. Veintiséis, estudiar las realidades y remediar problemas que las personas con capacidades diferentes puedan transitar con seguridad. Veinticinco, queremos que florezca Azcapotzalco. Veintisiete, que Azcapotzalco florezca con huertos urbanos, hidroponia, paredes y azoteas verdes, rescatar áreas verdes y espacios públicos. Veinticinco, queremos desarrollar la cultura, la memoria histórica y la identidad. Veintiocho, fomentar la lectura, la memoria histórica y la identidad. Veintinueve, rescatar los dos museos que se construyeron en el Parque Tezosomo cuando fui delegado de 97 a 2000. Treinta, apoyo a los pueblos originarios de Azcapotzalco. Vamos a fortalecer la economía local. Treinta y uno, desarrollo de cooperativas en Azcapotzalco. Apoyo para la creación de empresas comunitarias. Priorizar a los empresarios locales. Treinta y dos, implementar un programa de empleo para los habitantes de Azcapotzalco y gastar el presupuesto de modo que estimule el desarrollo de la demarcación. Treinta y tres, reordenar el comercio ambulante. Treinta y cuatro, desarrollar una red de consumo local en Azcapotzalco. Seremos rigurosos en la protección civil. Treinta y cinco, vamos a prevenir accidentes en Azcapotzalco en industrias, mercados, hospitales, escuelas. Treinta y seis, estudiar los hundimientos y grietas en Azcapotzalco. Vamos a darle todo el apoyo a los trabajadores de la delegación para que se respeten sus derechos y condiciones de trabajo. Treinta y siete. Treinta y ocho, vamos a unir y a representar a todos los habitantes que sufren abusos en cobros de agua, luz, predio, gas. Treinta y nueve, vamos a impulsar programas de vivienda y operación de vivienda para las familias de Azcapotzalco. Cuarenta, impulsar la prevención de la salud. Cuarenta y uno, desarrollar la radio de Azcapotzalco y un periódico de amplia circulación en la localidad. Cuarenta y dos, promover el internet gratuito y dar mantenimiento a todas las escuelas de Azcapotzalco. Y por último, alto a la represión y por las libertades. Cuarenta y tres, aporto a la lucha por la coalición con vida de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. De todos los desaparecidos y presos políticos de la ciudad y del país. ¡Justicia, justicia, justicia, justicia! Alto a la represión y brutalidad de la fuerza pública, defensa de derechos y libertades ciudadanas. Son mis propuestas. Levanten la mano los que estén de acuerdo en apoyar este programa de gobierno. ¡Levanten la mano los que estén en contra! ¡Levanten la mano los que se abstengan! Pues muchas gracias. Es un honor luchar con Andrés Manuel López Obrador.